Y empezamos a grabar. Muy buenas noches a todos y bienvenidos, ¿verdad?, a este webinar de la Academia de Marketing Tírate Sin Miedo, específicamente la sección de Prospección Sin Barreras. Pero lo he hecho abierto porque quiero que muchas personas vean, la mayor cantidad de personas vean, realmente a que existen recursos para tu poder aprender a utilizar las redes de la manera correcta y poderte dar a conocer a través del internet de la manera correcta. Y sabemos que muchos de nosotros estamos utilizando Facebook constantemente para alcanzar clientes, ¿verdad? Facebook e Instagram, YouTube, los diferentes servidores, ¿verdad?, se han convertido en fuentes súper importantes para nosotros adquirir clientes. Inclusive, muchas personas viven de eso. O sea, sus negocios se mueven únicamente con el flujo de gente que traen a través de lo que es Facebook. Muchos de ellos solamente Facebook y otros usan también Instagram y utilizan YouTube. Pero la realidad es que aquí hay una mina de gente. O sea, una mina de personas buscando información, buscando soluciones. Y ahí entramos nosotros con lo que nosotros ofrecemos, ¿verdad? Y esa es la parte que tenemos que aprender a pulir. En este webinar hay muchas personas que ya saben cómo se hace todo esto, porque ya son veteranos en la academia. Y hay otras personas que son nuevas. A los nuevos les doy la bienvenida, ¿verdad? Los que no me conocen. Mi nombre es Mariela Torres. Soy Internet Marketer. También he desarrollado multinivel como por varios años, sobre nueve años. Y me encanta, me encanta ayudar a emprendedores a que aprendan cómo utilizar el Internet a su favor, ¿verdad? Para poder alcanzar más gente, para poder expandir sus negocios y también para poderse duplicar y poder dejar el trabajo que uno siempre ha querido dejar y lograr las metas que uno quiere lograr sin abandonar la familia, sin... Teniendo un poco más de tiempo libre, ¿verdad? Entonces, eso aquí te di un resumen, ¿verdad? Y al final te voy a hablar un poco de la academia, pero básicamente de eso se trata. Se trata hoy de ver cómo podemos utilizar correctamente Facebook. Porque yo quiero que este curso específicamente sea como que esa base para todo aquel que tenga algún tipo todavía de duda y el que sea nuevito, pues que arranque con el pie derecho. Entonces, las metas de todos nosotros, punto, porque todos somos marketers, ¿verdad? Es atraer gente hacia nosotros. Nosotros lo que queremos constantemente es que venga gente, o sea, crece nuestra lista, ¿verdad? Esa es la mayor batalla que tenemos en el mundo presencial. El poder adquirir un teléfono de alguien, el poder hablar con gente cada vez se pone más difícil, ¿verdad? O sea, nosotros queremos que la gente se interese por lo que nosotros estamos haciendo, por nuestros productos, por nuestros servicios, por lo que sea que estemos promoviendo, entre comillas. Porque la parte, ¿verdad? Que tenemos que hacer el cambio, hacer el clic, clic, ¿verdad? El Twitch, es que nosotros ya no somos unas personas que estamos promoviendo un producto X o una compañía Y. Porque nosotros somos unas personas, unas entidades, ¿verdad? Como soy yo, Mariema Torres, que me capacité, me preparé, creé en mi marca personal y decidí, entonces, que dentro de mi gama de conocimiento, ofrecer ciertas cosas como soluciones a ciertos problemas. Y eso es lo que, y entonces ahí entra lo que yo vendo. Sea la academia, sea los blogs, sea mi multinivel, cualquiera que sea, en cada uno en su nicho, mis productos o servicios son soluciones a problemas. ¿Ves? O sea, ves cómo cambia todo al punto de ver la cosa. O sea, no es lo mismo que yo esté ofreciendo por ahí blogs. Tengo blogs, tengo blogs, tengo blogs. A que yo esté hablando de la importancia de un blog, cómo te puede beneficiar un blog, cómo trabajar un blog. ¿Ves? Con esos tres temas que te mencioné, yo puedo atraer gente que estén buscando crear un blog o una marca personal, gente que esté buscando información o gente que ya tenga uno. Bueno, cualquiera de esos tres son mis clientes ideales porque, pues, sabemos ya lo que yo hago. Utilizo mi ejemplo porque, pues, obviamente soy lo que domino. Pero cada cambio a lo que yo digo de blog y marca personal por lo que tú hagas. O sea, las arrugas, ¿verdad? Trabajo con las arrugas y la celulitis. Pues, vas a estar creando contenido sobre diferentes formas de evitar las líneas de expresión de manera natural. O errores que cometemos que nos cuestan arrugas. Tipos de temas que llame la atención a tu mercado. Pero, al final, obviamente, la solución es el producto que tú vendas. ¿Cuál es la solución, entonces, para que se me minimicen las líneas? Pues, mi producto XY. O sea, de eso se trata. Igual que si estás en el campo de la salud. O sea, si estás vendiendo algún tipo de suplemento o algún tipo de producto, ¿verdad? Que tenemos alguna gama de productos inmensos. Todas son muy buenas. Lo que, lo que entonces se recomienda es que en tu marca, tú des tips, o sea, consejos, ¿verdad? Por ejemplo, en la receta de, de pancakes por la mañana. Este, perdón, me dicen si se escucha bien en el video online. Por favor, si alguien lo puede ver por el teléfono y me puede enviar un texto. Solamente el double checking porque, pues, nunca lo había hecho. Y me alegro mucho que me haya quedado así de rápido. Bien. Entonces, este, como les comentaba, este, es importante, ¿verdad? Que el contenido que creemos sea de interés para esa persona que va a ser nuestro futuro cliente ideal. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hacerlo? Y qué bueno si pudiésemos hacerlo a través de Facebook, ¿verdad? Que es la plataforma que todos amamos, que todos adoramos, que cada día crecen más y más y cada día actualizan más y más, ¿verdad? Pues, mira, el primer paso es que tú necesitas tener tu fanpage creada, ¿verdad? O sea, si estás aquí y todavía no tienes tu fanpage creada o página de negocio, entonces yo te invito a que vayas a este enlace, sacala una foto o cópialo y descarga la capacitación que yo tengo ahí donde yo enseño paso a paso cómo hacer un fanpage. ¿Verdad? Porque eso es súper importante, es basic, basic, pero sin eso no se arranca, o sea, el pisito a pisito de tu edificio. Entonces, ya una vez tienes el fanpage, ¿verdad? El próximo paso es entender cuál es la diferencia entre un perfil regular y un fanpage, porque muchas personas, y lo digo porque trabajo mucho, mucho, mucho con clientes, ¿verdad? Este, de diferentes nichos, pero muchos vienen con ya reputación, o sea, reputación, digamos, historial de tiempo atrás. Por ejemplo, empezaron a perder peso, a hacer su transformación hace 5 o 7 años atrás, o empezaron a vender casas, o XY hace mucho tiempo atrás, mucho antes de que todo este movimiento del marketing digital y tráfico, etcétera, haya cogido fuerza. Y, pues, la mayor cantidad de seguidores la tienen en su perfil personal, ¿verdad? Entonces, ahí me dicen, Mariemma, cada vez que pongo contenido en el fanpage, no me funciona igual que si lo pongo en el perfil, porque acá tengo más gente, acá me siguen más, aquí me hacen más casos. Yo entiendo súper bien, o sea, yo lo entiendo porque, a mí no me ha pasado porque yo nunca los junté. No porque supiera, porque no se sabía antes, pero era porque, pues, no quería como que mezclar amistades con negocio. Y como quiera, lo hice un poco y no me fue nada bien. Pero, quitando eso a un lado, a ver a las personas que estamos ahora ya más adelantados y te pueda estar pasando esta situación, tenemos que entender, tenemos que entender la diferencia entre uno y otro, porque no es que tú tengas que usar el fanpage porque tienes que usar el fanpage y si no se hace fanpage no vas a vender, no. Porque, digo, puede vender por tu perfil. Mucha gente está moviendo productos súper bien, pero la realidad es que no está hecho para eso. El perfil personal no está hecho para eso. El perfil personal está hecho para que lo tenga una persona, normal y corriente, con su nombre. O sea, que esté, que sea dueña una persona, no un negocio, no un establecimiento, no una entidad, digamos, que de crear, de lucrarse. ¿Verdad? O sea, el perfil personal también está diseñado para hacer que las demás personas tengan una buena experiencia. Por eso es que, pues, te recomienda cosas, por eso es que te ponen musiquita, te recomienda fotos, te dice feliz en tu cumpleaños. Inclusive, no permite que veas fotos sin dejarte saber que son fotos a lo mejor un poco fuertes. Porque lo que quieren es que dentro de tú como, entre comillas, cliente, ¿verdad? Porque estamos todos en el mundo de Facebook. No, no tengas una mala experiencia y no digas, ay, no, cada vez que yo entro ahí lo que son anuncios por todos lados, lo que hay es una, no puedo bregar, o sea, no puedo encontrar la información de mis amistades o de mi mamá o de mi familia. Eso es lo que no quieren que ocurra. Por eso, el fanpage es para entonces que tú crees una página para tu negocio y entonces las personas deciden si te van a dar like o no. Cada persona decide esa parte. Y en base a eso, si yo te di like a ti, entonces yo estoy pidiendo que tu contenido salga en mi muro. No me puedo molestar de que tú postees porque yo te pedí que estuvieses conmigo y si en algún momento me molestara, pues yo entonces lo quito. Me doy un like y ya, no, aquí no ha pasado nada, tú sigues posteando. O sea, no hay una manera de que tú me molestes a mí sin que yo quiera que me molestes, entre comillas, porque, pues, no, lo que quiero que vean es el por qué, ¿verdad? Entonces, esa es una razón súper importante porque Facebook va a hacer todo lo posible porque sus clientes tengan la experiencia buena y si ellos ven que tú estás usando el perfil para vender y que estás anunciando muchas cosas. Y créeme, se pasan cambiando los algoritmos, acaban de cambiar efectivo hoy. Pues te van a penalizar y te pueden hasta cerrar las páginas y puedes pasar un día difícil porque después que uno se ha fajado tanto creando todo esto, o sea, que te lo cierren, está intenso, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, en el que tengo mis notas aquí, no se me queda ningún detalle, en un perfil personal, se te pueden, vamos a suponer, ¿verdad?, que lo quisieras seguir usando, solamente puedes tener hasta 5,000 personas en el perfil personal, lo cual es muchísimo, claro, comparado a uno normal que uno hubiese tenido 300 amigos, con suerte, porque, pues, uno no conoce a tanta gente donde uno vive, etcétera. Pero ahora con toda la tecnología y todo lo demás, coleccionamos amistades, pero como quieras, 5,000 es un montón, ok, pero no es tanto como 18,000. Si vamos a mi fanpage van a ver que he podido crecer, ¿por qué? Porque hay unas herramientas que te ofrece el fanpage que, lo vamos a hablar más adelante, que no te ofrece el perfil personal. O sea, que, pues, ahí también es bueno, porque mucha gente utiliza, y lo digo porque me pasa todo el tiempo, el pedir amistad para, como que tener más amigos y poder, entonces, mover su negocio. Pero realmente, eso también va a ser catalogado, o ya está siendo catalogado, lo que me refiero es que te van a algún momento descubrir y vas a pasar un día malo, porque, pues, te pueden trancar la cuenta, te la pueden bloquear por 10 días. Son diferentes medidas que toma Facebook por no estar pidiendo amistad a las personas que uno no conoce realmente. O sea, que, ojo con eso. Mientras que en el fanpage, si tú haces una buena campaña, tú simplemente vas a encargarte de poner un buen anuncio a correr y la gente va a darte like. Porque ese anuncio que tú pagas, tú no estás pagando por likes de gente que no existe, son likes de gente que está viendo tu contenido, les está gustando y lo están apretando el botoncito. Como lo aprietas tú cuando ves anuncios que aparecen en tu muro, algunos le das like, a otros no. Lo mismo con la gente hace con nosotros, o sea, que son buenos likes. Entonces, esas son varias razones que te estoy mencionando, ¿verdad? Entonces, en el perfil personal, tú no puedes darle, publicar, darle, impulsar, darle boost a un anuncio tuyo. O sea, un post. Porque, pues, el perfil no está hecho para eso. En una fanpage, tú puedes pagarle propaganda a cualquier anuncio que tú hagas. O sea, cualquier post. Ahorita yo les voy a dar un tour por mi página y les vamos a ver todas estas cositas. O sea, pero entiendo que al nivel que es este producto, acuérdense que este webinar es un webinar que va dentro de la academia. Dado, ¿verdad? Dado eso, va en un área donde ya se supone que hayan pasado por metamorfosis, por saltamonte, y ya estén acá en esta área un poco más sólido. Pero si eres nuevito, mantente conectado a este fanpage, al mío, para que sigas aprendiendo. Entonces, pues, como les digo, eso es importante, ¿verdad? Que sepamos las diferencias. Entonces, en una fanpage, tú también puedes usar una cabecera mucho más grande que la que puedes usar en un perfil. Es una cabecera especialmente hecha para llamar la atención. Tú ves que también esas son cosas que hay que tomar en consideración, además de lo que les mencioné del tráfico. Entonces, también el fanpage ofrece estadísticas, ¿verdad? Estadísticas. Yo tengo aquí, yo las tengo aquí, miren, vamos a enseñarles. El fanpage, me encanta porque yo puedo, en todas estas pestañas que ustedes ven aquí, yo puedo, que las pueden ver si están conectándose conmigo a través del fanpage. Aquí, la gente puede llegar directamente a Instagram, la gente puede llegar directamente a YouTube, a mi blog. O sea, es un éxito. Y estoy en mi fanpage. Se pueden contactar conmigo. Todo mi, el fanpage se puede convertir en mi centro de comando. Ah, los puedo mandar a un formulario de Aweber porque Aweber también puso un plugin que conecta con el fanpage. O sea, que está súper chévere, entre otras cosas, ¿verdad? Porque también te da estadísticas, te da números de cuántos likes has tenido, si vas más arriba o más abajo que la semana de arriba, que la semana de abajo. Cuántos nuevos likes esta semana, cuántas personas alcanzaste, cuántas personas alcanzaste tu post. Te dan miles. Yo te estoy aquí mencionando poquito. Te dan muchas, muchas, muchas. Que eso es bueno porque los números hablan, los números hablan. La data te dice por dónde te vas a ir. Porque si cada vez que tú pones un post que tiene que ver con video, tienes 50 likes. Y cada vez que pones un post que tiene que ver con blog, tienes 20. ¿Dónde está la gente interesada más? En los videos. No quita que el otro también, pero tú te vas a enfocar tu energía en lo que sabes que tu audiencia necesita. Entonces, un fanpage también te da la opción de que tú puedas tener diferentes administradores, ¿verdad? Si tienes un fanpage para tu negocio, digamos, ¿verdad? Como por ejemplo la academia. Este es el fanpage de la academia Tírate Sin Miedo, donde hay varias mentoras, ¿verdad? Entre otros. Y todas son administradoras, todas pueden postear, todas pueden verificar en los posts, poner campañas. ¿Por qué? Porque pues cada una a su tiempo nos podemos ayudar. O sea, no hay por qué yo tenga que estar solamente yo o compartir mi password con otras personas que, aunque no esté mal porque ellos no son amigos y confiamos, pero por seguridad, después de cierta cantidad de áreas, ya Facebook no deja que se entre a tu cuenta. A menos que confirme con un número que te manda por texto y si en menos de cierta cantidad de minutos o segundos, no sé cuánto, cuál es la rapidez. Es rápido, como unos 2 a 5 minutos. Si no pones el código, entonces se caen y hay. ¿Por qué? Por seguridad, porque no haquen las cuentas, como dicen, no se roben las identidades. Entonces, el tener administradores es bueno porque pues no pasas por ese proceso tedioso de que te bloqueen la cuenta y estas personas tienen unos derechos administrativos sobre la página buenos para poder ayudar y moverse. Y si tú tienes una persona que quieres que te trabaje y le quieres pagar, también le puedes dar al derecho administrativo. O sea, súper cool porque pues no, no, el perfil no tiene eso, ¿verdad? Y también desde el fanpage tú puedes hacer este, videos en vivo, como estamos haciendo ahora. Eso también es súper importante. Entonces, además de todo eso, ¿verdad? De todas las cosas que te mencioné, le puedes comprar tráfico, tráfico, ¿verdad? Que eso es aquí donde dice Boost. Yo no recomiendo que compres de primera instancia aquí dándole donde dice Boost, ¿por qué? O Impulsar, porque tú todavía no has creado una audiencia. ¿Ves? Que cuando ya tú creas una audiencia, ves que aquí te dice Audiencia. Que lo puedes ver también dentro de la academia, ¿cómo se hace? Pues ya es diferente, porque pues escogen la audiencia que ya tú preparaste bien detalladamente y pues está bien. Pero si la creas aquí bien por encimita, pues si tú tratas de agarrar algo demasiado general, por ejemplo, ¿cómo rebajar? Ese tema está muy, muy general. Ahora, si tú dices, ¿cómo rebajar con mantequilla de maní? Pues ya como que se puso bien estrecha la búsqueda de algo bien amplio, algo más estrecho. Espero que me dejes entender. Lo mismo con la audiencia. O sea, ¿por qué irnos con una audiencia tan gigante cuando realmente nuestra audiencia realmente para lo que nosotros ofrecemos es ultra específica? Si lo tenemos claro desde el principio. Entonces, si tienes ya la audiencia definida, pues sí le puedes dar Boost. Si no, te recomiendo que vayas al proceso, ¿verdad? De creación de anuncios de Facebook, que son nueve categorías, nueve. Quince. Tienen 15 categorías distintas ahora para crear anuncios. O sea, cada vez tienen diferentes cosas en base a lo que tú necesitas. Por ejemplo, tú puedes impulsar un post si tú quieres que te dejan que te conozcan. Que te conozcan, mira, yo voy a impulsar el post que yo hice acerca de la marca personal porque yo quiero que mucha gente sepa lo importante que es la marca personal. Y lo que hace gente es que además de que mueves información súper buena, también te das a conocer. La gente va a empezar a ver como lo que eres una persona de autoridad en esa área porque te pasas estudiando, te pasas preparándote. Entonces, también puedes promover tu página para que te den likes. También puedes alcanzar gente cerca de tu negocio. Si estás en un área específica, puedes y tienes un negocio, digamos, de postres, pues haces una buena campaña cerca de tu área para que llegue gente a comprar los postres. Y pues la gente exactamente con las características específicas que tú escoges te va a encontrar. Y así sucesivamente, podemos estar aquí otra horita hablando de estas diferentes categorías porque son un mundo, pero todas son bien cool, son bien buenas, o sea, son bien, son un éxito para el beneficio de tu negocio. A mí, nosotros usamos mucho en la academia aquí el Increased Conversions, que es para tú traer gente a tu lista, ¿verdad? Porque, pues es como que la mayor, la mejor inversión que puedes hacer, digo, no, no, la mejor inversión no. Es el mejor precio por tu dinero, digamos, porque aquí no solamente te das a conocer y la gente te ve y todo lo anterior, sino que también crece tu lista. La gente que aquí decide darle, descargar lo que tú ofreces en la página de captura, entra a tu sistema de email marketing y, pues, entonces, como te digo, pudiste capturar varias cosas por el precio de una, ¿ok? Nosotros usamos mucho en esto, pero cualquiera es buena, todo depende de lo que tú quieras lograr. Entonces, también me gusta que las campañas, ¿verdad? Los anuncios de Facebook están bien segmentados. Tú puedes dividirlo, como les dije, en audiencia, en donde va a ir, porque puedes usar la misma audiencia con otros países. Por ejemplo, si el tipo de gente que tú siempre vas a atraer son mujeres de 30 años, solteras, rubias, por decirte. Perfecto. Pues esa audiencia está definida, pero entonces la quiero ahora en Puerto Rico. Y luego otra campaña en esa misma audiencia, pero ahora en Perú. Para esa misma audiencia, pues ahora en México. Poniendo tú un ejemplo, que puedes cambiar los países, pero ya puedes tener algo ya definido o viceversa, también el presupuesto es ajustable. Todo es customizable. Eso me gusta mucho, mucho, mucho. Entonces, ahora vamos para cómo hacer la transición. Ok. Ahora, no sé si muchos dirán, ¿verdad? Si tengan esas preguntas ahora mismo. Este, contra. Si ya yo estoy en mi perfil personal, mucha gente me sigue ahí, como yo ahora voy a hacer el cambio, ¿verdad? De la página donde estoy realmente haciendo ventas. Sabiendo entonces todas las cosas buenas que tiene el fanpage, ¿verdad? Como les acabo de enseñar y, pues, del punto de vista business, o sea, de negocios, definitivamente te conviene tener el fanpage. Entonces, ¿cómo haces la transición? Pues, mira, lo que tú vas a hacer es que tú vas a hacer videos. Yo ahorita estaba viendo la página de una amiga mía, una clienta, una compañera que aprecio mucho. Inclusive voy a poner la paginita por aquí para verla. Vamos allá a verla. Solamente quiero que vean. Ella empezó su mundo digital, digo, su mundo digital, no, su mundo de perder peso hace cinco años atrás. Pero ahora, pues, está en todo este movimiento de, ¿verdad? De crear páginas de fanpages, de crear páginas de captura, email marketing. Pero ella tiene muchos seguidores en su perfil. Y yo lo he visto, lo he visto definitivamente. O sea, cada vez que hace un video, mucha gente se le conecta. Entonces, fíjate, ella crea videos en vivo aquí en su perfil personal. Lo estaba viendo ahorita. Y pone también las rutinas que hace. A ver si me paseo una. Dios mío, creo que me paseo una. Aquí hay una. Mira. ¿Verdad? Estás loca por comenzar, pero no has podido. Tengo una excelente alternativa para ti. En este video, ella comparte varios tips, varias cosas que le funcionan porque tiene muy buena experiencia. Tiene que ver su transformación. Súper, súper. Entonces, este mismo video, lo que yo les recomendaría sería que si está compartiendo 10 tips, pues, entonces, comparta dos. ¿Verdad? La gente se conecta. Todo el mundo empieza a hablar y a ver. Y dice, bueno, los otros siete, los otros ocho, los voy a compartir en mi fanpage. Pasen por la otra página y pones el link aquí arriba. Elizabeth Félix Coach, donde voy a estar compartiendo los otros ocho tips. Pero entonces, los primeros dos que he visto, los primeros tres fueron killers. Killers, o sea, súper buenos. Y entonces, la gente va a decir, ¿qué? Me dejaste por las ganas de los tips. ¿Puede un momento? Tú no puedes hacer eso. Y van a salir corriendo acá a buscar. Te van a buscar el fanpage o te van a buscar como tú pusiste el link. Y te van a dar like inmediatamente. Entonces, ya entonces, aquí tú vas a estar con el video en vivo. Y entonces, pues, vas a... Porque es bien, bien normal que tú vengas y le des like. Yo lo hago también cuando vengo a una página de alguien que... Que siempre si tengo el perfil, tengo su fanpage. Pero a veces eso me pasa. Si me guían, me va a gustar. Sí puede tomar un tiempo la transición, claro. Porque está empezando y en lo que la gente, pues, se conecta uno a uno. O sea, se conectan. Pero poco a poco, si vas creando esa cultura, la gente va a saber que en el fanpage es donde ella vota todo. Luego, el final de todo. O donde realmente, pues, tira más valor. Al principio, tira algo bueno, pero es bueno que estemos por allá. Y entonces, te va a ayudar a ti a que puedas, entonces, maximizar todas las herramientas que tiene el fanpage. Como te enseñé, el poder comprar tráfico, el poder ver las estadísticas, poder hacer todo ese tipo de cosas. Vamos a ver algo. ¿Está viendo todo bien? ¿Está viendo todo bien? Ok. Bueno. Estaremos aquí probando y entiendo que todo se está viendo bien y estoy súper contenta por eso. Ahora, ya hablamos de cómo hacer la transición, ¿verdad? Si tengo mucha gente en el perfil y quiero moverlos al fanpage. Ahora vamos a ver cómo voy a trabajar bien este Facebook realmente. Cómo voy a mover, cómo voy a crear el contenido, qué realmente voy a hacer. O sea, no sé ni volver a empezar. Me sienten así. Porque realmente tú no puedes hablarle a todo el mundo. Si tú tratas de ver caer tres ratones a la misma vez, no vas a poder agarrar ninguno porque se va a ir uno para la izquierda, uno para la derecha, uno para el frente. O sea, es muy difícil. Aunque en el multinivel siempre nos dicen, háblale a todo el mundo, háblale a todo lo que se mueve. Realmente, nos los ha dicho el tiempo, no todo lo que se mueve está buscando lo que nosotros ofrecemos. Sin embargo, si tú conoces bien a tu mercado y tú sabes bien a quién tú le estás hablando, entonces tú vas a definir bien las necesidades de esa persona, de esa verdad, persona imaginaria, slash, raya, real, porque es verdad, es tu cliente ideal. Y tú le vas a hablar directamente a esa persona y vas a ver que esa persona te va a llamar y te va a buscar porque le estás hablando a ella. Un ejemplo que yo uso mucho es cuando tú conoces a tu hijo o a tu hija o a tu sobrino o a tu mejor amiga y alguien te dice que le va a comprar, digamos, una camisa roja, una camisa verde. Y tú dices, no, no lo hagas porque no le gusta el verde. Si no, pero es que tienes que ver estas camisas que yo tengo, son bien buenas y te aseguro que le van a gustar. Ok. Efectivamente, cuando vayas, le da la camisa y te dice, no me gusta la camisa, la voy a regalar para adelante. Y tú dices, contra, yo lo sabía, pero pues no me hicieron caso. Te ha pasado, ¿verdad? Levanta la mano y se te ha pasado. A mí me ha pasado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo conozco bien a mi familia, conozco bien a mis hijos, conozco bien a mis amigas, conozco bien a mi cliente ideal. Yo sé exactamente lo que yo les voy a decir. Ustedes son mis clientes ideales, todos los que están aquí. Y yo todo el tiempo, bueno, la mayoría del tiempo estoy casi segura que lo que digo te llama la atención. ¿Por qué? Porque estoy constantemente capacitándome para crear contenido que te ayude a ti a seguir logrando tu meta y tu crecimiento en lo que quieres lograr, ¿verdad? Como con tu negocio XY. Por ende, de eso se trata. De conocer bien a quién le estás hablando, no quieres hablarle a todo el mundo. Realmente aquí, en el mundo presencial, pues, si te funciona, go for it. Pero acá tenemos que ser ultra específicos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir bien a quién deseas atraer, qué tipo de persona es. Yo te puedo poner un ejemplo de, en mi caso, yo personalmente, si yo sé que la persona está pasando por un momento, digamos, difícil, ¿verdad? De que, pues, se esté divorciando o se le haya muerto un familiar, pues, ese tipo de persona, yo no le voy a empezar a hablar de que monte un blog y que haga su muerta personal y que, por favor, o sea, está pasando un momento muy difícil ahora mismo. Yo he pasado por esos momentos también. No es el momento de yo ponerme a pensar en nada de eso. Pues, ya tú ves, es un tipo de persona que no puede estar pasando por eso. Debe tener por lo menos más de 23 años, digamos, ya, que ya esté casi saliendo de la universidad, porque también te puede consumir mucho tiempo a la hora de estar pasando tu bachillerato. Y yo que soy mamá también, mi hijo se pone a inventar con otra cosa, a mí no me molesta, después que no se desconcentre de la universidad. Pero sabemos que esto lleva tiempo a estudiarlo y lleva tiempo a prepararse. ¿Ven? Son características que puedes ir definiendo. Y estoy siendo bien por encima, porque nos podemos ir ultra más allá, pero no quiero entrar en esas aguas acá. Todo eso está en Centro de Metamorfosis dentro de la academia. Entonces, otra cosa que tenemos que tener definidas es con qué tipo de problemas se enfrenta esa persona. Esa persona tiene unos tipos de problemas, o sea, con qué se batalla. Con qué se batalla, es una palabra puertorriqueña. Con qué problemas tiene constantemente para lograr su meta. Por ejemplo, en el caso de mis clientes ideales, uno de los problemas que tienen es que quieren crecer su lista, pero no saben cómo. Pues claro, porque no saben todavía la parte del email marketing. Entonces, el problema de ellos es ese, pues yo vengo con la solución. ¿Qué les impide lograr su objetivo? ¿Ves? Define bien cuál es el problema que ellos tienen y tú vas a venir con la solución. ¿Ves? Tú puedes tener varios clientes ideales y no tienes que tener uno súper específico, pero yo no te recomiendo que te pongas a trabajar con dos o tres ahora mismo, porque si ya estás empezando, primero domínate bien uno cuando estás manejando. Mejor empiezan a manejar en, si vas a manejar estándar o automático, pero los dos a la vez es muy overwhelming, o sea, es abrumador. Define un cliente ideales número uno, estrella, trabájalo, y entonces ya lo dominas y te mueves al otro. Pero no te tienes que casar con una sola cosa, porque pues si tu negocio ofrece varias soluciones para diferentes nichos, pues son diferentes nichos que tú vas a poder desarrollar. Por eso es bueno que tu marca personal sea tu nombre para que tú puedas tener diferentes categorías. Entiéndanse nichos. Entonces, definidos, define sus problemas y te ofreces la solución. Y la solución, pues claro, son tus productos, son tus recomendaciones. Entonces, tienes que ver cómo vas a presentar esa información. ¿Por qué? Porque, miren, el fanpage, y esto es muy importante, tiene que nutrirse constantemente de información. Puede ser que tú, existen programas que postean, que postean en automático. A lo mejor, cuando dices, pero es que imagínate, después que yo tengo 30 posts, va a ver gente que va a ver y va a decir, ay, pero esto es repetido, o X, Y. No importa. ¿Por qué? Porque si hay gente que lo está viendo repetido, esa gente lleva mucho tiempo en el fanpage, son seguidores fieles, digamos. Pero si constantemente tú estás trayendo gente nueva, que se supone, porque es la sangre de tu negocio, esta gente nueva no ha visto eso. O sea, que tú siempre mantente trayendo gente y posteando, posteando mucho valor y viendo cómo tú puedes solucionar el problema de tu cliente ideal con tus productos y tus servicios. Pero de una manera que se vea que ayuda a lo que estás ofreciendo y no vendiendo, porque si me tratas de vender, los oídos se me van a trancar porque de seguro que tengo algo más importante que hacer con ese dinero. Pero si yo veo la necesidad, créeme que voy a ver la razón para usar ese dinero en lo que tú estás ofreciendo porque yo lo necesito. O sea, que esa parte es importante a la hora de poner en práctica en todo lo que acabamos de hablar aquí en este slide. Entonces, ¿qué vamos a hacer para lograr esto? Vamos a ver. ¿Qué es que ustedes creen? Si queremos atraer gente, queremos que la gente nos quiera, queremos que la gente le guste lo que nosotros hacemos y que nos vean como una posible opción para solucionar sus problemas y, pues, por ende, invertir en nosotros, ¿verdad? Porque la solución la ofrecemos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que crear un buen contenido. Hay que crear un buen contenido basado realmente en lo que esa gente está buscando. Si esa persona está, o sea, si tu cliente ideal está buscando temas, digamos, estás en el campo de las bienes raíces, de vender casas, habla de tres reglas o tres leyes que debes conocer antes de comprar tu primera casa, o tres, o cuatro, o dos, o... Siempre puedo poner un número porque, pues, te da una estructura de la información, dos errores que se cometen con los préstamos FHA. Son informaciones que gente que esté buscando lo que tú ofreces te va a buscar y te va a encontrar. Es un buen contenido. Contenido que le guste a Facebook y más si vas a estar haciendo videos en vivo. Por eso fue que yo hoy decidí hacer este video live. Porque yo te puedo hablar de motivación. Yo tengo un historial buenísimo en esa área. Son años en el mundo del emprendimiento. Pero jamás va a ser igual que lo que me apasiona con la vida, que es enseñar todo este mundo digital, que me encanta. Como les dije al principio, me pongo media técnica. Y por eso tengo que tener cuidado porque el que es nuevito, pues, no lo puedo llevar por el camino de que está en tercero o cuarto grado. Pero sé que este tipo de contenido es bueno, no es difícil. Y estoy creando buen contenido en mis redes sociales. De eso se trata. Entonces, asegúrate, ¿verdad? Que sea algo que le atraiga a tu mercado, que les guste, que ellos entiendan, ¿verdad? Entonces, recuérdate que le estás hablando a una audiencia específica, como hablamos en los slides anteriores. Y a esa audiencia te tienes que dirigir con un contenido que le interese a ellos. Entonces, si vamos a utilizar los videos, debemos de maximizar nuestro esfuerzo. ¿Quiénes están haciendo videos? Vamos a ver. Porque no todo el mundo se tira a hacerlos. Los puedes hacer tanto en vivo como los puedes hacer también grabados. No importa. Lo importante es que hagan los videos, ¿verdad? Lo importante es que salga ese contenido. Créeme que no te vas a arrepentir. Porque ese contenido es como si tú pusieses cinco personas, cinco tú, corriendo en la estratosfera. O sea, eso se va a seguir duplicando. Si usas los hashtags, te van a seguir indexando. Mira para allá. Puedes tener un alcance increíble. Puedes ver aquí. Esta fue una foto que tomé así por encima. Pero uno puede buscar más a profundidad. Y realmente es bueno porque es orgánico. Y ahora Facebook viene con, bueno, viene no. Está ahora mismo tomando más en consideración los videos en vivo que haces en Facebook más que otra cosa. Y lo que está haciendo es que durante el tiempo de duración de tu video, está buscando audiencia que esté interesado en lo que tú estás presentando. Entiéndose también como, ¿verdad? Pusiste las palabras clave, como pusiste el título. Y entonces tú vas a llegar a más gente, vas a tener más alcance porque estás creando buen contenido y de gratis a través de los videos en vivo. O sea que por todas partes es bueno. Por si lo haces en vivo, si lo haces grabado, lo importante es que te lances y que lo hagas, ¿verdad? Yo sé que es algo con una barrera que hay que tumbar, pero si puede ser fácil, yo no lo estaría haciendo nadie. Así que hay que hacerlo, hay que lanzarse. Mírenme a mí haciendo mi webinar y seguiré, seguiré porque yo sé que es la forma de yo poder ofrecer muy buen valor. Yo hago todo el tiempo en la escuela y traigo gente a través del email marketing. Pero claro, esto es un área que me gusta, me interesa y pues estoy descifrando el cómo presentar la información de una manera que llame la atención y que sea entendible. O sea, de eso se trata. Así que ustedes también deben de hacer lo mismo cada uno en su nicho. Si están trabajando con la piel, haciendo mascarillas. Tenemos una estudiante en la Academia Lina que también está ya, ya está de mentora. Ella ya tiene tiempo y ha tenido un crecimiento bien, bien bueno. Y ella empezó en cero y hoy día tiene sobre 10.000 followers, seguidores. Hace sus videos en vivo haciendo mascarillas, haciendo maquillaje porque en ese es un mercado. Y la han llamado para entrevistas en revistas. Le va muy bien en su multinivel porque se ha posicionado en ese mercado. Pero al principio, al principio ella decía, ay, no sé cómo hacerlo. Ahora es una experta, o sea, es cuestión de lanzarse. De verdad que no te vas a arrepentir. Entonces, si debes hacer los videos en vivo, entonces, hay que tomar en consideración que no te debes de tirar lo loco. Porque pues, la gente se da cuenta, la gente se da cuenta cuando uno está ahí como que, ok, pero no sé, este, esto es otro y esto es otro. Y como que no hay secuencia y como que no se sabe lo que uno está diciendo. Si ya eres una persona con mucha experiencia, pues claro, uno se lo puede sacar de la manga, como digo aquí. Porque pues tienes mucha experiencia, pero si eres nuevito, prepárate. Y si tienes que leer, leer. Ustedes me han visto, yo tengo mis notas acá en mi laptop. Y leo, peor es que se me queden los detalles que yo quiero cubrir, ¿verdad? Porque pues todos son importantes. O sea, que prepárate, no se la quede de la manga en el fanpage, en tu perfil personal. Y eso es personal y tú pones lo que tú quieras con tu familia, con tus amistades, en la playa. Eso no importa. Pero acá en el fanpage, acuérdate, son personas que te están buscando porque ven en ti una solución a algo, a una solución a una situación que ellos están buscando una solución. O sea, que tú tienes que perform, o sea, tienes que desempeñar un buen trabajo. Entonces, también debes de pensar que tú metas ayudar lo más posible a toda esa gente que te sigue. O sea, que tú desas impactar vidas, ¿verdad? De alguna manera u otra. O sea, que con tu buen contenido es que tú lo vas a lograr. Así que, esfuérzate. Yo estuve hoy unas tres horas preparando este webinar, aunque lo tenía ya en bosquejo, pero yo sé que no es un tiempo perdido porque yo no he vendido o X, Y, porque es, no, yo estoy creando valor muy, muy alto para toda esa gente que me sigue en el fanpage. O sea, que pues son tiempos que estoy invirtiendo que yo sé que se va a triplicar, cuatro y cuatro plan y por ahí para abajo, por ahí para arriba. Entonces, vamos a ver. Ok, ¿cómo compartir un video live? Uno dirá, ¿cómo yo puedo maximizar todo ese esfuerzo? Pues mira, te voy a enseñar. Vamos a ir a mi página. ¿Verdad? Y digamos que aquí, este video fue live, este, si este fue live. Entonces, te paras encima del video y vas a agarrar con el lado derecho del mouse, del ratón, y va a salir show video URL. Y ese enlace lo copias y tú puedes ir a Google, digamos. Y decir, este... Y decir, este... Te voy a dejar el enlace. Y ahí está el video. Y ahí está el video. Ah, este es otro, obviamente, otro tema. Qué boba. Este... Y entonces, aquí puedes poner el hashtag, marca personal. Puedes poner diferentes cosas. El video se puede ir aquí. ¿Ves? Como puedes ver con este enlace. Entonces, no lo voy a pegar. También puedes ponerlo en Twitter. Entonces, ves que sale el video aquí. ¿Qué es el video? ¿Qué es el video? Conoce los tres pasos. Entonces, ves, lo puedes compartir. No lo puedo... Ah, me quedan todavía espacios. Mata personal. Me quedan todavía. Ya me va a hacer. Bueno, vamos a dejarle nada más que una palabra. Entonces, ahí lo agarro. Le das tweet. Estás ahí, y ya tienes tú. Compartido tu video. A la persona le da click y le va a llevar directamente a tu video. Lo mismo, como les menciono, si estás en Google. Lo pegas acá. Y ya lo tienes ahí. Aquí sí le puedes poner el hashtag infinitos. O sea, pero no. Ya sabes, marca personal. Academia de marketing. Acá tenía de marketing. Etcétera. Entonces, también puedes agarrarlo. Y puedes ir a tu blog. Si estás en tu blog. Déjame entrar a mi WordPress. Los que son bloggers, ¿verdad? Los que son bloggers, puedes ir a tu blog. Y podemos hacer una entrada. Estás viendo todo lo que estoy haciendo con un video. Agregar una nueva entrada. Aquí puedes poner el título. ¿Verdad? Que vamos a ponerle este. ¿Verdad? Entonces, aquí pones este enlace. Vamos a ver cómo queda. Y si no, le pueden enseñar cómo lo pueden poner. Ok. Vamos a ver. ¿Vieron? Queda ahí perfecto. Ajá. O sea, que aunque se ve mal, aunque se ve en forma escrita en mi... Aquí en WordPress, él está apareciendo perfectamente bien en el otro lado. Así que, como está el título acá, le podemos quitar este título. Aquí se puede escribir acerca del tema, ¿verdad? Bla, 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 bla. Aquí se puede editar un poco más pequeño. Entonces, este, se puede abundar un poco. Vamos a usar un ejemplo aquí que yo tengo escrito. Pero, solo quiero que vean cómo puedes coger un artículo, un video y convertirlo en un artículo en un segundo. Ya luego de aquí le agregas tu firma. O tu llamada a la acción, que lo puedes tener también ya prehecho. Pero ese es otro curso. Hoy estamos en otro. Este... Este se me hace para acá. Bueno. Ok, por aquí viene Aquí tenemos un artículo de ShareASPOP Confirma y todo Claro, lo hice por encima de las millas Pero sabemos que no va a ser así Pero lo importante es que puedes utilizar este contenido Para tantas cosas Ya lo usamos Lo pusimos en otras redes Lo estamos poniendo acá Vamos a borrar esto Entonces también puedes ir a una aplicación Que te voy a dar ahora Borrar esto, por favor Pues mira, ahorita Yo fui a... Yo hice un video En mi grupo privado Del Círculo Esta mañana Anunciando este webinar Este video Y yo lo compartí Digo, lo quería compartir Y lo saqué ¿Verdad? ¿Qué vas a hacer? Tú vas a ir a una aplicación Que se llama FBdownnet FBdown.net Y ahí tú pones el enlace del video ¿Verdad? Digamos que fuese este video Le doy copiar Y lo pego aquí Y le doy download Y él me va a preguntar Cómo quiero bajarlo Si en HD o no El marido que es HD Y empieza a bajar el video Y una vez está bajado Este es otro video Pero ves El esta mañana Ya está aquí Entonces Ese video ya una vez está bajado Tú puedes entonces Ponerlo en YouTube O sea, tú puedes ir a YouTube Digamos ¿Verdad? Vas acá A upload Y en upload Subes un video Y vas a tus A tus descargas Y en tus descargas Vas a tener el video Que bajaste De la aplicación ¿Verdad? Lo pones on listed Porque estamos aquí Practicando Y pues por ejemplo Tres razones Y entonces Descripción, etc. Y el video Lo usamos en Twitter Lo usamos en Google Hicimos un artículo Lo subimos a YouTube Y se puede hacer un Un correo también con él Ustedes saben cómo Pegando el enlace Del artículo Esa es otra clase ya Pero está viendo Todo lo que acabo de hacer Con un solo video O sea Imagínate Maximilizar El esfuerzo Bien brutal O sea De eso se trata Este Vamos aquí A cancelar esto Sí señor Cancelar Esto es para efectos De acá Entonces Entonces Vamos a ver Dónde me quedé Eventos en Facebook Antes de irnos La importancia De los eventos Ok Nuevamente Disculpenme el cambio Para los eventos En Facebook Vamos a ir A nuestro perfil Verá Aquí donde está La F Y vamos a ir A Ay mira esto Dios mío Un minutito Que tengo Un plugin Que postea Todo lo que yo Le doy Publicar En En WordPress Y pues Espera una prueba No tenemos esto Ok Entonces Vamos acá A los eventos Vamos al perfil Al frente Entonces le damos Aquí donde dice Eventos Porque es importante Crear un evento Si tienes un webinar Este Yo cuando llegue De Vegas Voy a crear un evento Para el año que viene Y ahí yo estoy Con eventos Todo el tiempo La gente se puede Suscribir A una Se puede Se puede Suscribir A una página Tuya A un evento Tuyo Puedes recibir Notificaciones Pueden ser muchas Cosas buenas Que pueden hacer A través de un evento Tú vas a crearlo Cuando lo crees Debes de crear En Canva Una imagen También dentro De la academia Tenemos tutoriales Verá No se pueden Crear las imágenes Entonces Debes de Describir el evento Pero cuando tú Estás describiendo El evento Aquí les voy a enseñar Lo que yo usé Con Con Jasmine ¿Verdad? Porque estábamos creando Un evento este fin de semana Y Ella está Ella va a ofrecer un curso Presencial En Puerto Rico Donde va a enseñar A usar el fanpage ¿Verdad? Desde cero Pues antes de poner Curso para el fanpage En San Juan Pues tenemos que entonces Volvemos a lo que dimos Ahorita al principio Ver cuáles son las necesidades Que tiene nuestro cliente Y solucionárselas Y entonces Ahí estamos tocando Verás Esos puntos Llevas tiempo Buscando Cómo te ha resultado En Facebook No sabes cómo crecer Tu clientela No sabes cómo usar Tu perfil personal ¿Ves? Entonces Mira Me identifico contigo Porque sé que He visto muchos clientes Que han pasado por eso O sea Conozco que hay Una necesidad De aprender Cómo usarlo correctamente No te preocupes Que te puedo ayudar Yo he logrado ¿Verdad? Crecer mis seguidores Hablas un poco de ti Un poco Creas que creas empatía Y entonces Los invitas Mira Date la vuelta por aquí Estar enseñando Esto Esto Y esto Dejales saber Lo que van a aprender Que antes De darle dinero Y de nada Que yo diga Wow Yo quiero ir Yo quiero ir Yo quiero ir En mi mente Y yo estoy pensando Que esto va a costar Sobre 100 dólares Porque es que está tan bueno Y me va a enseñar La diferencia Entre un fanpage Y un perfil Y cómo hacer un fanpage Cómo hacer una cabecera Con Wow Brutal Yo no soy diseñadora Cómo tener clientes Con mi fanpage ¿Sabes qué? Ya aquí Yo siento que El valor Está Bien alto Cuando me tiran el precio Que yo puedo creer Que es como 100 O un poquito más O 110 O 115 Cuando me tiran el precio Que yo sé que es Creo que es 50 Es un no brainer O sea Yo lo compro Porque lo compro Porque es presencial Me están ayudando Me están solucionando Mis problemas Me están dando más De lo que vale Mi dinero Porque estoy recibiendo El triple O sea De eso se trata Pero hay que saberlo Hacer O sea Esta parte Es importante Cuando hagan sus eventos Y una vez lo tienes hecho Este En la descripción Pon El enlace Para que te compres La taquilla Puedes hacer dos cosas Mira Por ejemplo Vamos a visualizarlo De otra Desde el punto de vista De mi academia En mi academia Yo tengo una oferta Del dólar Pero pensemos Que esa oferta Del dólar Sea Un evento tuyo Un evento presencial ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? El enlace Se llama Mira Mira Esta es La oferta Del dólar ¿Verdad? Pues Yo lo que le estoy diciendo Solamente es Que si tienes la oferta Si la quiero Como si fuese Lo mismo del evento Pues entonces Dame tu nombre Y dame tu correo electrónico Y automáticamente Aterrizan En el registro O sea Que Ay Dios mío Es que no me apoyó La página No me ha cogido Un nombre De Y aquí me lleva Al registro Que pueden despagar Pero esta persona Si decide Quitarse o no Yo ya la tengo En mi sistema De Weaver Por eso Yo recomiendo Que si estás Haciendo el evento En el enlace De taquilla Pongas una página De captura Antes Solamente por eso Porque entonces Esa gente Que llegó al evento Los tienes en De Weaver A menos que Tu sistema De taquilla Ya conecte Con todo tu Respondedor Pero si son Esas aplicaciones Buenísimas Pero que son Gratis No creo que tengan Tantas cositas ¿Verdad? Pero lo que hacemos Es que usamos Estas estrategias Son mis consejitos Tipsitos Que te van a ayudar Mucho Entonces ¿Qué más? Ok Pones Verdad La dirección Todo Ok Una vez tienes El evento creado Obviamente yo no voy a crear uno Voy a ir por ejemplo A uno que hay Que me invitaron No tiene nada que ver De una fiesta en la vida Pero Ven La cabecera Debe ser llamativa No debe ser Es como digo Todas una fiesta Amistades Pero entonces Te tienes que mantener En el evento Publicando Ok Todo el tiempo Poniendo cosas de interés Déjame ver si veo Algún otro evento Que sea Como que Mejor ejemplo Fíjate Ah mira Buen job No pero Yo tengo eventos pasados Pero si Si tu evento es De aquí a un mes Mantente poniendo En el muro del evento Artículos Videos Este Tres cosas importantes Para Para usar A las redes sociales O sea temas Que van atrayendo Más gente Porque pues Se va compartiendo Y al evento Se le puede comparar Tráfico Vamos por acá Cuando tienes el evento Creado Es que como yo no lo creé Una vez ya está creado Tú puedes invitar gente Y se le puede comprar Ah yo lo puse aquí En la presentación Mira En la presentación Pues aquí Te dice Raise attendance At your event Tú haces El anuncio aquí Es aumenta La asistencia En tu evento O sea que Que pues puedes Comprar de tráfico A tu evento Así que pues Esos son los tipsitos Que les quería dar Es bien bueno Que lo tengas Bien bueno Que lo hagas Hay que sacar presupuesto Para todas estas cositas Entonces Trata de ponerle De presupuesto A un evento Por lo menos Unos 5 o 10 pesitos Diarios Si puedes Verdad Y se supone Que lo saques En taquilla Supone que lo saques O sea Si haces todo Si pones contenido De valor Si llamas la atención Si define El cliente ideal Si haces todas Esas cositas Bien Vas a ver Que ese pececito Va a llegar A tu A tu A tu gusanito A tu barnada A tu cañita de pescar Entonces Acá Luego de acá De los eventos En Facebook Les quería hablar De De la academia ¿Verdad? La academia De marketing No sé cuántas personas Tenga aquí ahora mismo Que sean de la academia O no Pero Yo los invito A que la conozcan A que la conozcan ¿Verdad? Porque Es aquí donde se aprende Todo Todo este mundo digital Donde puedes aprender A crear tu imán de prospecto Donde puedes realmente A crear páginas de captura Donde puedes empezar A entender esta máquina Que es tan Complicada ¿Verdad? Que uno cree que es complicada Pero no lo es Cuando Cuando la empezamos a estudiar Todo lo tenemos Desglosado Paso a paso Te enseñamos a trabajar Pues las redes Te enseñamos a trabajar También el email marketing Te enseñamos a trabajar Todo lo que necesitas trabajar Para poder correr Este Estamos certificados ¿Verdad? Cuando el querero digital Tenemos Todas las certificaciones La que me falta Es la de e-commerce Que es nueva Este Nosotros estamos preparados Te digo De verdad Preparados Para ayudar A todo aquel Que esté listo También Para empezar A trabajar Su marca personal De la manera correcta Este Como te digo Aquí están todas las clases Aquí está todo Lo que necesitas Lo que Hace falta de ti Es que tomes la decisión Que te lances ¿Verdad? Que si no tienes tu blog Lo adquieras Y empieces Te unas al grupo premium De la academia Y empieces a estudiar A aplicar A reunirte con nosotros En estos webinars Que son todas las semanas Yo voy a estar haciendo Más webinars Así Voy a invitar a gente Voy a estar moviendo Yo quiero que el contenido Se riegue Quiero que la gente vea Que existen recursos Que no hay por qué Pues pasar trabajo Por qué verla Complicarnos Cuando ya otras personas Pues han estudiado Se han preparado Y han creado Recursos para ti Este Ahora toda esta información Va a estar disponible Dentro de Prospección Sin Barrera En la academia El que ya lo tenga ¿Verdad? Que tenga el producto Súper Porque pues lo va a tener aquí El de hoy Va a estar aquí adentro Pero esto sigue creciendo Ahora tiene la nueva sección De bonos Este Te lo digo No se van a arrepentir Es un área muy buena Muy amena Donde hay muchas personas Que al igual que tú y yo Están ¿Verdad? Buscando Crecer en este mundo digital En cada uno de sus mercados Y bueno Dejadme básicamente Ese era mi ¿Verdad? Mi webinar de hoy Dejadme Abrir acá Y De culver ¿Verdad? Vamos a ver que se ve Estuvo bien chévere Se fue el audio ¿Cuándo se fue el audio? Oh ya Se fue el audio Hace rato Elizabeth Bueno Entonces Voy a parar aquí La grabación ¿Verdad? Toda la información Está aquí en el video Y nos vemos En el próximo video live No se vayan A ver el webinar La otra La grabación Sincero Ok Hubo un tiempo Que no se escuchó Bueno Está bien Pero no puedo quejar ¿Verdad que no me puedo quejar? Estuvo bastante bien Para hacer Para que fuera El primer webinar Que tiro así Que me tiro Quédame que está Estuviendo nerviosa Está bien Está bien Estuviendo nerviosa Está bien Estuviendo nerviosa